Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Nami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este vídeo vamos a hacer un nuevo martes de chismecito. Sí, esta vez vamos a hablar de las cuñadas más famosas de youtube, creo yo, no lo sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, vamos a hablar de Yamilet Doll y de Kawaii Doll de nuevo, lamentablemente tenemos que volver a hablar de ellas porque, ¿por qué?, se preguntarán ustedes y es porque me lo pidieron. Pueden ir a mis vídeos, ver los mensajes que me envían y todo y comprobar por ustedes mismos que los mismos seguidores de estas dos chicas son las que vienen a mi canal y me piden que yo haga vídeos sobre este tema y acá estamos el día de hoy para hablar de estas dos chicas. Me puse a investigar, sí puedo decirles que conozco más el canal de Yamilet porque vi muchos de sus vídeos pero el canal de Paola Kawaii Doll 1 o Paolife que es su canal de blog, tengo que ir a verlo cuando ustedes me avisan que hay algo específico para mirar porque no conozco mucho su canal. Bien, entonces me dijeron que vaya y mire los canales porque hay muchas cosas dando vuelta sobre estas dos chicas. Vamos a empezar con Yamilet Doll que creo que es lo más light, así que se imaginan lo de Paola. Bien, en el canal de Yamilet la gente se está quejando muchísimo, es como que frenó un poquito el tema de la academia aunque había muchos comentarios diciendo, Yamilet te mandé mis tareas, no me las corrigieron, no me atienden en el whatsapp, no me nada, es como que no responden a las preguntas o no respondían a las preguntas de los de los alumnos que ella tiene o tenía en su academia porque creo que ya terminó y ahora está la inscripción para una nueva academia o un nuevo curso en su academia de maquillaje y esta vez vi que cuando la gente le hace alguna que otra pregunta, preguntas totalmente normales, ella no responde, manda al whatsapp, es decir, si hay algo que respondió o no respondió o lo que sea, no lo vamos a ver, nosotros ya está, creo que dijeron bueno, no queremos meternos más en problemas, así que no vamos a responder nada por acá, ni vamos a hacer nada, tienen que ir al whatsapp, así que si ustedes son de las personas que hicieron alguna pregunta, algún comentario, lo que sea en whatsapp, no obtuvieron respuestas o les respondieron cualquier cosa, me pueden escribir y vamos a seguir investigando sobre esta bendita academia de maquillaje. También los que hicieron el curso me avisan si quieren cómo les fue, ojalá que les haya ido bien, esa es la realidad ya que pagaron tanta plata que les haya ido bien y que obviamente sean exitosos con todo lo que aprendieron. Mucha gente también se quejaba de que ella en la academia enseña lo mismo que en el canal, siempre son los mismos maquillajes y todo y vamos ahí a esas cosas que es de la que tenemos que hablar el día de hoy, es que la gente está como harta de que ella haga siempre los mismos maquillajes. Yo les voy a ir poniendo algunos que otros mensajes que pude rescatar del canal de Yamilet, donde la gente dice por favor cambia un poco el estilo de maquillaje, ya no se usa tan cargado, siempre haces lo mismo, bueno ustedes van a ver los mensajitos por acá, siempre enseñas lo mismo acá y también en tu academia, no se aprende nada nuevo, bueno, ahí como que se quedó en el tiempo, como que se quedó siempre lo mismo. Mucha gente también que se queja de la calidad de los vídeos, del canal, pero podemos decir, y yo no soy una experta en edición de vídeos, yo estudié lo que sea producción de vídeos, pero obviamente no soy una experta, no soy una profesional y muchas veces me quedo con el zoom puesto, no me doy cuenta y ustedes me ven la cara acá y me dicen, no, se te veo muy cortada, se te veo muy de cerca, perfecto, las luces, el fondo, bueno, muchas cosas ustedes me animan y me ayudan para poder cambiar, entonces yo trato de cambiar, ¿verdad? Pero la mayor queja que tiene el canal de Yamilet es el filtro extremo que le pone a los vídeos, que ya parece una muñeca que no tiene textura en su piel, no se le ven los contornos, es una cosa plana, mucha gente se queja de que no se ven bien los colores, de que la piel la tiene naranja, un montón. Anteriormente, cuando habíamos hecho el vídeo sobre la academia de maquillaje y toda esa controversia que hubo, había unas personas que me comentaron que ella tenía un editor y lo sacaron y el que está editando ahora sus vídeos es su esposo, quizás no es un profesional, quizás se está equivocando, quizás se está metiendo el dedito donde no corresponde o donde está mal, saturando mucho los colores, poniendo muchas cosas, quizás es un exceso de luces lo que tienen en el estudio donde hacen los vídeos, no lo sé, entonces por eso está saliendo muy muy mal, pero a pesar de todos los mensajes que le mandan, que son millones de mensajes en sus vídeos, ella sigue haciendo lo mismo, la calidad sigue siendo la misma y todo, creo que ahora lo que hizo es cambiar los fondos que tenía de color, que saturaba mucho la imagen y volvió a su fondo antiguo, algo así es lo que escuché o lo que leí en los mensajes más bien, es mejor dicho, porque yo leo los comentarios, no los escucho, obviamente. Entonces, eso es lo que pasa con el canal de Jamilet Doll, mucha gente dice que pocas vistas tenés, a pesar de que tiene muchos millones de seguidores, tiene muy muy poquitas vistas, tiene unos miles nada más en sus vídeos, yo puedo entenderlo porque si yo me pongo a pensar, tengo 5.000 suscriptores y a veces tengo 100 vistas, más o menos en porcentaje, podría ser lo mismo, pero bueno, es lo que la gente dice, lo que la gente le dice a ella y lo que les dicen esas cosas, la gente que escribe en sus vídeos, en los comentarios de sus vídeos, son sus seguidores, sus seguidores, porque aparte no se nota como que fueran haters que van al canal, sino que son sus seguidores que les dicen, pero Jamilet, por favor, corregí la forma en que maquillabas, no se aburre, por favor, fíjate los de las luces, no se ven los colores, se nota que son sus propios seguidores, no es que son personas que van al canal a tirar haters, como ha pasado en este canal, que se notaban que no eran seguidores fieles, los que estaban ahí, como hablando cosas supuestamente feas, entonces creo que sus mismos seguidores les están pidiendo a Jamilet que cambie un poquito, pero no hay respuesta, otra cosa que vi, que yo vi muchísimos canales con personas que tienen millones de suscriptores, la verdad que sí, y responden algunas preguntas, pero Jamilet no responde nada, no responde nada, da algún que otro corazoncito ahí, por ahí, pero nada más, la gente es como que le habla a las paredes más o menos, pero bueno, no sé si habitualmente pasa eso en los canales donde hay muchísimos seguidores que la gente escribe, no sé a quién describe, porque la verdad que no obtienen respuestas, pero bueno, nada, no hay ningún cambio parece, no está escuchando lo que sus seguidores le piden, y es importante escuchar a los seguidores también, a los seguidores, no a los haters, a los haters, a veces hay que ignorar a los pobres porque son personas nada más que vienen a tirar odio, pero a los seguidores creo que es muy importante escucharlos, así que bueno, yo siempre los escucho a ustedes, bien, así que este es el tema que teníamos que tratar sobre Jamilet Dol, vamos a ver cómo va la segunda parte de su academia, cómo les fue, a los que me quieren contar en la primera parte, aprendieron mucho, cómo les fue, eso es lo que quiero saber, si están contentos con lo que aprendieron, hay unas personas por ahí que dicen que es más de lo mismo, pero bueno, en fin, bien, vamos a la cuñadita, que es Paola, que es Kawaii Doll 1, o Paola, como se hace llamar en su canal de vlogs, y ahí estamos un poquito más complicados, sigue la controversia por el perrito, hay mucha gente que dice que lo tienen atado, que no lo tratan bien, la perrita, en realidad nana, mucha gente que dice vamos a denunciarte por maltrato animal, y que se yo, vi un video donde el esposo de Paola insulta a los seguidores con respecto al tema del perro, si yo puedo voy a poner alguna que otra imagen sobre ese videíto, pero como hay insultos, es como que bueno, no sé si lo podríamos poner por acá, pero si lo que les voy a poner es un pedacito del video, que obviamente lo edité, lo achiqué, sobre una nueva locura que se le acaba de ocurrir a esta pareja, a Paola, perdón, y a su esposo, así que vamos a ver este videíto, y después vamos a hablar un poquito sobre este tema. Aquí estoy con mi esposo porque queríamos comentarles un proyecto que queríamos realizar También es una idea por lo que nosotros paramos andando por el centro de Lima y vemos bastante personas que, a veces personas mayores, niños, se te acercan y te dicen un solcito para comer Si nosotros recibimos apoyo, porque también queríamos pedir apoyo a las personas que quieran unirse a esta causa, porque hay bastantes personas, más que todo para los niños y las personas adultas que a veces están en la calle, y queríamos en vez de gastar, por ejemplo, un sol o diez soles comprando una cerveza o cualquier golosina que a veces no es necesario. Porque también queríamos ver si ustedes también en algún momento quieran colaborar con algo, no es que digamos que sea con un montón de dinero, aunque sea de poquito en poquito, se va a ir recaudando. Si es que no tenemos movilidad, podemos alquilar un carro, ir y llevarlo. La idea de nosotros ha nacido hacerlo mensualmente, pero si nosotros llegamos a que hayan personas que quieran de buen corazón colaborar para que llevemos un plato de comida a la demás gente, se podría hacer conforme tengamos apoyo, porque nosotros vamos a pedir apoyos, o sea, el de nosotros va a ser mensualmente. No tenemos carro, no tenemos una moto, no vamos a agarrar unos carritos. Vamos a caminar. Unos carritos y ahí vamos a meter lo que hagamos el primer mes y vamos a llevar y se va a grabar, se va a grabar cuando se le esté entregando a la gente y todo, ¿no? Les voy a dejar un PayPal y este, de qué otra manera, el Yape, también para eso, para que ustedes, las que quieran colaborar, ponen sus nombres y gusten. Por ahí si alguien me queda regalado un carro, bienvenido. No solamente es para nosotros, sino que también es para poder ayudar a las demás personas. Y bueno, como ustedes vieron y escucharon, a esta pareja se les acaba de ocurrir pedir donaciones, pedir donaciones en dinero, en alimentos y todo, para supuestamente dar a la gente que lo necesita. Mucha gente, a ver, si lo podemos a pensar, bueno, qué buena idea. Hay una famosa chica que es venezolana, pero está casada con un señor, creo que árabe o algo así. Bueno, tiene muchísimo dinero y ella hace comidas para las personas con problemas económicos y les dan alimentos y todo eso. Yo muy de acuerdo en que les den a la gente cosas. No estoy porque así estamos en este país, en Argentina, donde vivo yo, que por dar, dar y dar, estamos como, nos estamos yendo para el fondo del mar como país porque a la gente lo que hay que darles es oportunidades de trabajo, de educación y no darles cosas porque la verdad que a veces se malacostumban. Pero bueno, ese es otro tema, es muy controversial, ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero esta gente está pidiendo y la gente dice que ellos que ni tienen paciencia con sus hijos, ni ella tiene paciencia en la cocina, ni él nada y qué sé yo, ahora van a pretender hacer solidaridad. No están de acuerdo la gente, las personas dicen que esto es mentira, que es solamente para beneficio de ellos, como mostré en el video, él ahí está pidiendo un auto, que quiere plata para un auto y qué sé yo. Entonces es un poquito controversial toda esta historia, la gente no está para nada feliz. Les voy a poner por acá también comentarios que recibió ese video. La gente no está feliz por el tema de la perrita desde ya, no están felices también por el, no les podría decir que es un maltrato, pero un destrato hacia sus hijos porque los tiene, algunos no los envía a la escuela. Muy interiorizada de cómo son los ciclos escolares en Perú, cuándo empiezan, cuándo terminan, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si venimos de educación del exterior y todo eso. Eso bien claro, no lo sé, no conozco el país, pero la gente que sí sabe, dice que porque sus hijas mayores están sin educación, que no están estudiando, que están tristes, que una de las niñas está muy triste y qué sé yo. Entonces eso también es como que tiene muy preocupado a los seguidores. Mucha gente dice, bueno, me voy, nunca más voy a pisar este canal, por el maltrato a la perrita, por el destrato a su hija, por ahora esta nueva historia de querer pedirle dinero a la gente para hacer solidaridad y también como agarrar dinerito, pidiendo plata a otras personas. A ver, acá en Argentina sí se piden donaciones para otros fines, es decir, yo puedo pedir donación, que ustedes donen para después darle a una institución, a un hogar de niños, a lo que sea. Todo tiene que estar bancarizado, todo tiene que pasar por contadores, todo tiene que pasar por la ley, todo tiene que ser legal, todo tiene que ser muy muy estricto. Y miren que, como siempre digo, Argentina es como uno de los peores países de acá, de la región, en cuanto a lo que es administración del Estado y a lo que es la corrupción y todas esas cosas que hay acá. Pero, sin embargo, tenemos ese tipo de leyes, todo tiene que pasar por un banco, por algo legal, porque sí, vos me das dinero para que yo lo administre, pero a ver, mostrame los papeles para dónde va a ir todo eso. Entonces, no sé si es lo mismo en Perú o no, pero no creo que les sea tan fácil a ellos que la gente les done dinero así porque sí, y que de repente en sus cuentas bancarias les aparezca dinero de todos lados y ellos tienen que demostrar que verdaderamente van a hacer solidaridad y no comprarse un auto. A ver, comprarse un auto para ir después a repartir los alimentos, eso no es así, no estaría funcionando. Así que bueno, estas son las dos historias que tenemos ahí, que se están abriendo en el mundo, desde las cuñadas que están ahí con cosas extrañas siempre, siempre están dando vuelta con cosas que no son muy claras. Pero bueno, creo que esto nuevo de Paola es como muy al límite, muy al límite ya, querer hacer solidaridad y mostrar. Ellos dicen que van a grabar cuando les den los alimentos y estar exponiendo a niños, a ancianos, a todos. Sé que hay canales que lo hacen, de esta chica que es venezolana y que da de comer a niños con problemas económicos y todo eso. Sí, también los expone, los muestra y todo eso, pero no sé, no sé, no sé. Aparte, me parece que ellos no saben que en los videos, si muestran niños, los videos creo que no pueden monetizar. Por lo menos acá es como medio engorroso, si hay niños en los videos, algunos no se pueden monetizar. Pero bueno, no sé qué piensa esta gente, qué van a hacer, qué no van a hacer de sus vidas. Ustedes vayan contándome. Gracias porque me avisaron de esta nueva historia de Paola y todo eso. Seguimos pendiente del supuesto maltrato que le hace a su perrita. Lamentamos todo, todo eso que está pasando, porque la verdad que la perrita es un ser que no se puede defender por sí mismo. Así que bueno, si ustedes saben más, si ustedes tienen más información, no tienen más que dejarlo acá en los comentarios. Si ustedes quieren que yo vea específicamente algún video, me lo dejan dicho, me dejan dicho qué video quieren que yo vea y en qué minuto está la información. Porque verdaderamente yo no veo el canal de Paola, entonces para buscar la información yo tendría que centrarme a ver todo el video, a ver en qué momento específicamente charlan sobre ese tema que ustedes quieren que yo hable. O si ven alguna imagen que está mal, que no es conveniente, que hay algo que ellos están haciendo mal, ustedes me lo dejan dicho acá en el canal. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por dar mi información sobre todo esto que está pasando. No, no es muy feliz. La verdad que no es muy feliz ninguna de las dos cosas. ni que Yamilet no le esté importando mucho a sus seguidores porque no tiene en cuenta los pedidos que le están haciendo. Y por otro lado está la chica Paola con esta historia porque no se puede jugar tampoco con las personas, porque hay gente necesitada, vamos a lucrar con ellos. Y bueno, a ver, es muy fácil, es muy fácil. Si a ustedes no les gusta la idea, simplemente no donen. No donen y creo que ya está. Ya ahí se va a terminar el tema. Es muy muy fácil de hacerlo. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar estos videos. Ustedes saben que son hechos con mucho respeto. En ningún momento yo pongo en duda la capacidad de las dos chicas para maquillar. La capacidad para enseñar lo que saben hacer y nada por el estilo. Estamos hablando de otros temas acá en estos videitos. Y bueno, el que viene, que está en desacuerdo, nada, me deja dicho acá en los comentarios. Siempre tengo una respuesta para darles a ustedes. Ustedes ya saben. Bueno, gracias por estar ahí, por estar todos los martes, todos los viernes y también seguirme por Instagram. Un beso para todos y espero que ustedes me dejen comentarios, me dejen un like, se suscriban al canal y activen la campanita. Un besito para todos y nos vemos la próxima. En el próximo video. Chau.